Esto es algo muy pequeño para ti y espero de verdad que cuando tengas a tu bebé en brazos le puedas poner y si algún día lo puedes saber para que lo conozcamos mejor todavía. Ábrelo porfa. Seré un guerrero como tú, Papito. Con una gran sonrisa recibió el primer regalo para su pequeño. Papantonio se emocionó con el detalle de sus amigos de Esto es Guerra, pero quien sin duda fue la más entusiasmada fue su pareja, la modelo Sheila Roja. Cuando le llegué a casa con el polo se emocionó mucho y le gustó mucho la sorpresa. ¿Y cómo se llevó en el embarazo de ella? Súper bien, ella no para de chambear, se levanta igual temprano, se va a la chamba, ella es una chica que no paran todo el día de trabajar. Me dio a su, pues, está feliz, todo el día mirándose y llevándose su pancita. Yo también me imagino que no grises. Sí, claro, yo por supuesto. Además de, creo que soy cariñoso de por sí, ya cuando la ves así, pues más todavía, más besos, más currucos y los antojos, ¿no? Los antojos que no le faltan. ¿Verdad cuáles son? No para de comer, esa chica es increíble, le encantan, bueno, los postres. Felicitaciones Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! Lo máximo. Un chiquito, un Antonito. Un Antonito, presidente del arte de torear. Claro, por supuesto, que le salga torerito. Ah, perfecto. El malagueño espera continuar en la temporada veraniega de Esto es Guerra. Seguirá disfrutando su labor como torero en la Plaza de Hachos y por ahora anda la expectativa de la llegada de una de sus célebres compatriotas, la diva Eva Yerbabuena. Para estar acorde con la visita, movió el cuerpo al ritmo de flamenco junto a Lourdes Carlin. La verdad que el flamenco no es fácil, es bien bonito, pero es difícil. Este próximo viernes, 30 de noviembre y 1 de diciembre, las entradas las podemos encontrar en el Teatro Santa Úrsula, que es donde va a ser el evento.